Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TVUSAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Waterplay. Allí encontrarás el logotipo de TVUSAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Las noticias espaciales. La Agencia Espacial Europea busca astronautas para el futuro próximo. Desde Marte los primeros sonidos del planeta rojo. La NASA difunde un video del amortizaje. Cohete Starship explota luego de prueba exitosa. China busca compartir los frutos tecnológicos que resulten de su propia innovación. Se buscan astronautas para la Agencia Espacial Europea que abrirá un proceso de selección de candidaturas. El primero desde hace más de una década. ¿Y los requisitos? Puede tener como mínimo un máster, además de tres años de experiencia, en trabajos relacionados con las matemáticas, la ingeniería, la informática o la medicina. El amor por el trabajo en equipo es indispensable. No se trata solo de un esfuerzo individual. Es algo que hacemos en equipo, con el control en tierra y también con los maravillosos colegas a bordo, sin importar la etnia, si eres hombre o mujer, sin importar tu perfil, formarás parte de una tripulación maravillosa. Tampoco puede faltar una carta de motivación, aunque seguro que motivación no falta, si el premio es viajar a la Luna o a la Estación Espacial Internacional. Las pruebas físicas son de la máxima exigencia. Uno necesitará readaptar su cuerpo a la gravedad porque tendrá que volver a la Tierra. Por eso vemos imágenes de astronautas haciendo ejercicio a bordo, para no perder demasiada masa muscular, los huesos, para estar en condiciones para el regreso. La Agencia Espacial Europea quiere potenciar la presencia de mujeres y reservar además una plaza para una persona con discapacidad. Amartizaje con todo detalle. La NASA ha publicado un vídeo de la llegada del robot explorador Perseverance a Marte. En él se ve cómo descienden paracaídas y se posa suavemente en el planeta rojo gracias a sus motores. Se puede ver que todo es agradable y suave, explica el jefe encargado del aterrizaje de Perseverance. Ahora que los motores tienen el control, el paracaídas naranja se ha desprendido. Se reduce la velocidad y baja directamente al lugar de aterrizaje levantando polvo. Se puede ver la polvareda que provocan los motores mientras bajamos, aceleramos un poco y nos detenemos en la superficie. El Perseverance aterrizó la semana pasada en el cráter Yesero tras siete meses de viaje espacial. Además de imágenes, el robot explorador también ha transmitido los primeros sonidos marcianos. Durante al menos dos años, el Perseverance explorará y tomará muestras de este cráter que se cree que fue el delta de un río y podría contener fósiles de vida bacteriana o microbiana de hace tres mil millones de años. Saludos. En esta entrega hablaremos sobre la ciencia y tecnología del gigante asiático. China busca un camino menos dependiente de la importación de ciencia y tecnología y más conectado con investigaciones con laboratorios extranjeros en la primera fila del conocimiento. El mundo se ha vuelto un campo de batalla. No hay por qué ignorar este aspecto. Muchas empresas chinas, principalmente las de alta tecnología, han visto cómo se discrimina o suprime a sus expertos. Pero considero que la ciencia y la tecnología, en línea con sus propias leyes, requieren de la cooperación internacional y de la comunidad científica. La animosidad externa contra científicos chinos y el efecto de la COVID-19 contra el sector resultaron inocuos para China que, pese a los reveses, no dejó de generar nuevas ideas. China inicia así una era de nuevas colaboraciones y cosechas en el sector sobre la base de las metas alcanzadas en el último quinquenio, evidenciadas todas ellas en el año que pasó. China ocupó en 2020 la décima cuarta posición del Índice Global de Innovación tras un acelerado ascenso que comenzó con un modesto vigésimo novelo lugar en 2015. China aumentará la inversión en ciencia y tecnología, desarrollará un sistema que permita la innovación como prioridad, incorporará los avances en ciencia y tecnología y la productividad real a un ritmo más acelerado y fortalecerá la protección intelectual, todo ello a fin de estimular el crecimiento guiado por la innovación y de alta calidad. El sector chino demostró tener una base ampliamente consolidada para la investigación y el desarrollo de vacunas anti-COVID-19. Hasta mediados de enero de 2021, 14 vacunas chinas se encontraban en ensayos clínicos, mientras que cinco de ellas están ya en la tercera etapa. El sector aeroespacial elevó el prestigio de China con la puesta en órbita del último satélite de una red de navegación satelital global. China consigue así una independencia plena del sistema de posicionamiento global o GPS, un sistema gestionado por Estados Unidos y que se mira inferior ante la precisión de la red de posicionamiento china. La joya de la corona para 2020 fue para la sonda china Chang'e 5, que recolectó material lunar tras ejecutar tareas de perforación y empaquetado. El retorno de la sonda espacial a la Tierra marca la conclusión del programa de exploración lunar de tres pasos, a saber, orbitar, aterrizar y traer de regreso muestras del satélite terrestre. La autosuficiencia resultará de un alto grado de vinculación con el exterior y tendrá como principio básico que los logros materializados estén al alcance de todo el mundo. En cierto sentido, el idioma de la ciencia es uno que puede entenderse conjuntamente. No es posible cerrarle las puertas a la ciencia y a la tecnología. Hemos tomado nota de que en 40 años de reforma y apertura, China se ha beneficiado de ella y ha contribuido al mismo tiempo al progreso internacional en este campo y al progreso de la humanidad. China inicia una carrera contrarreloj para mejorar sus capacidades al tiempo que busca estrechar sus colaboraciones y compartir los frutos científicos y tecnológicos con la humanidad. Este ha sido el informe sobre la ciencia y tecnología del gigante asiático. Esperamos verlos nuevamente. Para evitar contagiarte de la enfermedad COVID-19, cada vez que salgas a la calle debes tomar un distanciamiento de 2 metros entre cada persona. Estas medidas debes aplicarlas cada vez que salgas a los mercados, supermercados, farmacias y oficinas públicas. Por favor, evita las aglomeraciones y cada vez que salgas de casa, no olvides llevar tu mascarilla. Esta te protegerá del virus. Este... Las noticias espaciales Danza inicia programa los martes de Marte. Este podría ser el primer hotel espacial del mundo. Las primeras imágenes chinas desde Marte. ¡Hemos llegado! ¡Perseverance llegó! ¡Hemos llegado! ¡Hemos confirmado! ¡Perseverance, pacificadamente, en la superficie de Marte! Hola, soy Diana Trujillo y bienvenidos a nuestro primer episodio de Los Martes de Marte. Esta es nuestra nueva serie para las redes sociales donde explicaremos las novedades semanales de la misión Perseverance. Perseverance viajó aproximadamente 470 millones de kilómetros para una entrada espectacular en Marte. Así que veamos que ha estado haciendo Perseverance en los últimos días o soles como los llamamos en Marte. En el Sol 0, removimos el cubridor de las cámaras delanteras y traseras de Perseverance. En el siguiente Sol, desplegamos la antena de alta ganancia y llevamos a cabo examinaciones de salud para los instrumentos Mastcam-C, que es la cámara de Zoom, Supercam, MEDA, que es la estación meteorológica MEDA, Navcam, que son las cámaras de navegación y el helicóptero. Después de eso, desplegamos el mastil de detección remota y obtuvimos el primer panorama de la superficie de Marte con Perseverance y las cámaras de navegación. También tuvimos la oportunidad de hacer por primera vez la carga de batería del helicóptero en la superficie de Marte. Después de todo eso, el equipo comenzó a alistarse para la instalación del software de vuelo de superficie en los computadores principales del rover. Este nuevo software habilita toda la capacidad necesaria para continuar con la exploración de la superficie como lo habíamos planeado con Perseverance. Paralelo a todo eso, continuamos con las examinaciones de salud de los instrumentos PIXO, MOXIE, RIMFAX y una vez más con Mastcam-C y Supercam. Y terminamos los detalles que necesitábamos para completar la instalación del software de vuelo en la superficie de los computadores principales de Perseverance. Y eso concluye nuestro reporte este manal de las novedades de la misión Perseverance. Ahora, conozcamos una de las ingenieras del equipo de Perseverance, Cristina Hernández. Hola, me llamo Cristina Hernández y trabajo en la NASA Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California. Estoy trabajando en la misión Perseverance, donde ya mandamos a un rover al planeta rojo para explorar y colectar muestras y buscar vida antigua en Marte. He estado trabajando como ingeniera de sistemas con los instrumentos científicos. Estos años pasados trabajé en el diseño, construcción y la muestra de PIXO, RIMFAX y META 3C7 que ya van a bordo del rover. Ya estando en el equipo de operaciones, esta semana pasada estuve bien ocupada trabajando con los equipos de los instrumentos, ayudándoles verificar si los instrumentos sobrevivieron el aterrizaje. Estoy emocionada de terminar nuestra verificación y por fin empezar esta ciencia muy genial de esta misión. Adiós. Gracias, Cristina. Me fascina trabajar contigo y estoy supremamente contenta que estemos las dos en este equipo. Y ahora, para finalizar el episodio de esta semana, escuchemos las preguntas y los mensajes que nos mandaron los exploradores del futuro. Hola, me llamo Samara Mark y tengo 10 años. Voy a la Escuela de la Guardia Cuarta de Primaria. Vivo en San Luis en Dalsos, Barcelona. La mujer en la historia ha estado al margen. Ahora que los tiempos han cambiado, ¿qué papel tiene la mujer dentro de la misión Marte 2020? Gracias por tu pregunta. Me siento muy contenta de tener la oportunidad de contestarte, especialmente en este mes, que es el mes de la mujer. Nosotras las mujeres somos iguales. Estamos y continuamos explorando en la superficie de Marte con Perseverance. Somos ingenieras, somos científicas, somos jefes, somos supervisoras, somos comunicadoras. Así que si tú quieres ser parte de este equipo, tú también lo puedes ser. Hola, yo soy Elena. Hola, yo soy Silvia. Les queremos enviar un mensaje de apoyo. Desde Bogotá, Colombia, les deseamos éxitos en la misión a Marte. ¡Go Perseverance! ¡Gracias! El C-Ring es un proyecto importante de demostración de tecnología que planamos para construir, construir y operar en la oración en un poco de tiempo. No solo vamos a construir algo tan grande en el espacio, vamos a poder hacerla spin en order para producir la gravedad de artificial en el nivel de Mars. No solo vamos a construir la la progencia de gente. Por eso ahora que estoy en Montevideo Me sale contar historias La de la modista que un día se convirtió en presidenta O la historia de un tipo que una tarde Se propuso hacer una revista de fútbol Y hay más Son todas historias de amor Por el fútbol Hernán Caciari Nos cuenta historias mínimas y gigantes Retratos de personajes Hechos, trabajos E historias de vida Vinculadas al fútbol Fútbol Entre línea Véalo todos los domingos A partir de las 7 de la noche Por Teviusac La televisión alternativa Véalo todos los domingos Las noticias espaciales Panorámica de 360 grados del cráter Jeziro Enviada por Perseverance Desde Marte Perseverance recorre Sus primeros metros en Marte ¿Qué es el huracán espacial? ¿Qué es el huracán espacial? El increíble fenómeno detectado por primera vez en la Tierra Así es el paisaje marciano que rodea Perseverance Y esta es la primera vista panorámica de 360 grados del cráter Jeziro Captada en alta definición por la Mastcam Z del rover La NASA ha añadido 25 cámaras a esta misión de 3.000 millones de dólares La mayor cantidad enviada a Marte Perseverance pasará los próximos dos años explorando el delta de un río seco Y perforando rocas que podrían contener pruebas de vida de hace 3.000 o 4.000 millones de años Perseverance se posó en el planeta rojo el 18 de febrero Allí sigue funcionando Curiosity desde 2012 También de la NASA Y puede que a finales de la primavera tengan la compañía del rover chino Que entró en órbita marciana hace dos semanas Un pequeño paso para el Perseverance Pero un salto enorme para la conquista de Marte El vehículo robótico ha realizado su primer trayecto sobre la superficie marciana La NASA ha mostrado con orgullo imágenes de las huellas dejadas en el suelo rocoso Así como del buen funcionamiento del sistema de propulsión El Perseverance ha recorrido 6 metros y medio 4 hacia adelante, un giro de 150 grados y 2 metros y medio hacia atrás Parece poco, pero es todo un hito Sobre todo si se piensa que esto ocurre a 54,6 millones de kilómetros de la Tierra Con su velocidad punta de 16 metros por hora Nunca será un bólido Pero lo bastante rápido como para realizar misiones a una distancia de unos 200 metros Recordemos que este vehículo de la NASA partió de la Tierra en julio del año pasado Y llegó a Marte hace dos semanas Su misión principal es buscar pruebas de vida presente o pasada en el planeta rojo ¿Qué es el huracán espacial? El increíble fenómeno detectado por primera vez en la Tierra La siguiente imagen es realmente impactante Y es que nos muestra un huracán espacial en el planeta Tierra Pero lo más sorprendente es que hasta ahora ni siquiera se habían confirmado que ocurrían en nuestro planeta Sí, ya habían científicos que habían propuesto la existencia de estos huracanes en las capas superiores de la atmósfera terrestre Pero esta es la primera vez que se confirma que sí existe Es por eso que el mundo se ha preguntado ¿Qué es un huracán espacial y por qué llama tanto la atención? Bueno, les soy honesto Es muy difícil de entender y mucho más difícil de explicar que es un huracán espacial Pero te prometo que voy a hacer mi mejor esfuerzo Empecemos diciendo que los huracanes se dan en las capas bajas de la atmósfera Pero no se habían detectado hasta ahora en la atmósfera superior ¿Qué es la atmósfera superior? Como su nombre lo indica, es la región atmosférica más distante de la superficie terrestre Su límite podría estar entre los 960 e incluso 1000 kilómetros de altitud y está relativamente indefinida Para ser más claros, la atmósfera superior es lo que hay entre la atmósfera terrestre y el espacio interplanetario Ahora bien, un equipo internacional de científicos, quienes son encabezados por el profesor Qin He-Sang De la Universidad de Shandong en el este de China Fueron quienes hicieron la primera observación de este fenómeno El profesor Zhang le dijo a la BBC en una entrevista lo siguiente y lo cita Observamos un fenómeno con características de huracán en la atmósfera superior sobre el polo norte magnético Al que llamamos huracán espacial Y es que el tamaño de lo que vieron los científicos fue realmente sorprendente Y es que describieron al huracán como un remolino de plasma de cerca de 1000 kilómetros de ancho Sí, 1000 kilómetros de ancho Ubicado a una altura de cientos de kilómetros de la superficie de la Tierra Sí, un increíble remolino de plasma muy alto y muy grande Es entonces que llega la pregunta ¿Qué es el plasma? Bueno, el plasma es un gas en el que debido a fuertes colisiones a altas temperaturas Los átomos se rompen Y los electrones negativos e iones positivos se mueven libremente Es así que quede claro El plasma es un estado parecido al gas Pero compuesto por átomos ionizados Donde los electrones circulan libremente Calentando un gas se puede obtener plasma Es así que el plasma consiste en un gas caliente, brillante y altamente ionizado Hasta un punto donde tiene propiedades únicas Que lo diferencia del estado gaseoso o de cualquier otro gas en particular Mucho plasma se encuentra en las estrellas de los cielos nocturnos Es así que el plasma es el cuarto estado de la materia Recordemos que los otros tres son líquido, sólido y gaseoso Es por eso que el plasma es tan alucinante Regresando al huracán espacial Bueno, según cuenta el experto Se caracteriza por una estructura en espiral con múltiples brazos Porque precipita electrones en lugar de agua Sí, es un huracán que en lugar de agua tiene electrones Es así que se podría decir que va tirando energía para todas partes Esto de manera veloz y poderosa Ahora bien, el huracán espacial que se detectó duró 8 horas Lo sorprendente es que todo indica que un huracán espacial podría ser un fenómeno bastante común El estudio de huracanes espaciales podría ayudar a comprender a los científicos Las conexiones entre la ionósfera y el campo magnético terrestre La ionósfera es la capa de la atmósfera terrestre que se extiende entre los 80 y los 500 kilómetros de altitud Y en ella tiene lugar abundantes procesos de ionización En los cuales se originan grandes concentraciones de electrones libres La ionósfera es sumamente importante Ya que ella influye en la propagación de las ondas de radio hacia lugares distantes del planeta Como entre satélites y la Tierra Es decir, gracias a ella podemos tener comunicación También hace que ocurran las hermosas auroras boreales Y nos protege de las radiaciones peligrosas del espacio exterior La ionósfera está muy conectada con el campo magnético terrestre Que es lo que nos mantiene vivos Y es que el campo magnético terrestre es un auténtico escudo invisible de energía Que nos protege del exceso de radiación solar Es por eso que estudiar a los huracanes espaciales Nos podría hacer entender mucho más de la ionósfera y el campo magnético terrestre Pero también es clave estudiarlos por otros motivos Ya que un huracán espacial puede causar perturbaciones y problemas En las radiocomunicaciones de alta frecuencia También errores en navegaciones satelitales y sistemas de comunicación Según expertos, el estudio solo está en comienzo Y es que hay muchas interrogantes sobre los huracanes espaciales Por ejemplo, que controla su rotación Si los huracanes espaciales son estacionales Como los huracanes tropicales Y si se pueden llegar a predecir Lo sorprendente es que se acaba de revelar algo increíble que sucede en la Tierra Y eso nos hace reflexionar ¿Cuántos misterios hay en el universo que tal vez nunca lleguemos a conocer? Ahora que ya estás bien informado, dime tú qué opinas Lo sé, es un tema bastante complejo pero muy interesante Espero que la explicación te haya servido Ahora es momento que te suscribas a este canal Tu Cosmópolis Tanto en YouTube como en Facebook Suscríbete ya, así siempre estarás bien informado Además conoce mi nuevo canal de curiosidades y datos inteligentes Que te hará estallar la cabeza Tu Cosmópolis 2 Te dejo el link en la descripción Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.